Vale, meto aquí el platanito en el arno Y pues quedan ¿Cuánto queda para que se haga? Como unos 30 minutos Más o menos Vale, 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 a ver Voy a dar el biberón a Masito porque me parece a mí que ¡Mamá! Masito, tienes hambre, ¿verdad? ¡Mamá, tengo hambre! Pues toma el biber, ¿te parece? ¡No, no quiero el biber! ¿Cómo que no quieres el biber? ¡No! Dame algo de comer aquí en el plato ¿Te parece un plátano? ¿O ya estás harto de los plátanos? No, 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 espera, espera, espera No, no, no No, no ¿Te gusta? ¿En serio te gusta? Vale, pues eso sí que yo te... Oye, cariño, cariño Dime, cariño, dime, un besito ¿Qué estás viendo en la TV? Nada, estaba viendo este mismo programa Siempre, aquí nada en otro ¡Ay! De verdad, te he hecho un reto like, Masia Eso es verdad, cariño, ¿todo erais? El reto like, este video tienes que apoyar al reto de, ojo eh, de 5.000 likes ¡Ay, 5.000 likes! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! Vale, para más vídeos de la familia, demasias O sea, para más vídeos, demasias ¿Vale, Maika? ¡Y contigo, no, cariño! Y se tienen que suscribir, claro, claro Y se tienen que suscribir a este canal, ¿vale? ¡Ay, muy importante, sí! Exacto Y mira, oye, ¿qué le pasa a mi, Masia? ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué otra cosa? ¿Cómo que otra cosa? Pues te tienes que esperar 30 minutos ¡No! ¿Cómo que no? ¿Hijo? ¡Hijo! ¿Qué te quieres calmar, hijo? ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué niño? No sé qué le pasa al niño, está muy raro ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¿Hijo, qué hace? ¿Qué hace? ¡No, no, no, no! ¡Pero qué hace, qué hace, no! ¡No, no, no, no! ¡Que lo suelte! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Que se ha comido la plastilina, cariño! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Me encuentro... ¡Ra! 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 Pero... ¿Cómo? Pero... ¡Parsito! ¡Es parpadeado y no estaba! ¡Para cojarme, hijo! ¿A dónde se ha ido? ¿Por qué ha desaparecido? ¡No lo sé, cariño! ¡No lo sé! Pero... A ver, tiene por aquí un poquillo más de plastilina A ver... Toma, eh... ¿Tú qué eres? Mira, aquí tienes un trozo de plastilina amarilla, yo tengo de naranja ¿Un trozo amarilla? ¿Quieres comerte plastilina? ¡Cariño! ¡No sé! ¡Quiero volver a nuestro hijo! ¡No! ¡No lo cogen! ¡Come! ¡Para plastilina tu plátano! ¡Qué un ñiñal! ¡No! ¡Wow! ¡Wow! la cabeza de plastilina no puede ver nada de esto pero hoy es cariño Me pega Me hizo daño Era broma Ahora ya está Venga, vente por aquí Papá, ¿por qué pegas a mamá? Voy a llamar a los servicios sociales Era broma, que era broma Me estaba acariciando fuerte, cariño Es como aquella noche que dijo Toma cariño y te acarició el culo Pero, niño, ¿tú de verdad ¿Qué escuchas? Vamos, 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 Maxi Vamos, vamos, vamos Es que no voy al gimnasio desde hace mucho Yo es que ya tengo las ocho medallas Entonces ya no voy más al gimnasio ¡Ay, pero qué gracioso, porque dice lo del Pokémon! ¡Qué rista! ¡María Luisa! Ahí está ¡Vamos, vamos, quita eso, quita eso! ¡Mamá! ¿Qué quieres, niño? ¿Niño? ¿Todavía estás comiendo la plastilina? Niño, toma, niño, come piedra ¡Niño! ¡Come piedra, niño! ¡Se te pasa por comer plastilina! ¡Aquí, niño! ¡Está buena! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, Tomi! ¡Aaah! ¡Toma! ¡Toma, piedra! ¡A ver, chicos, chicos! ¡Haga paz! ¡Haga paz! ¡Porque es que me parece a mí que estamos un poco... ¡No sé si tenga que ver! ¡Encerrado! ¡Aaah! 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 ¡Porque yo paso por allí! ¡Aaah! ¡Cana, pero ¿por qué lo he abierto yo? ¡Aaah! ¡Vamos, vamos! ¡Mamía, papá, se le da muy bien tocar los huevos! ¡El que... Bueno, a ti también, hijo. Creo que eso va por herencia. ¡Ja, ja, ja! ¡Arabe, Masito, venga, súbete! ¡Herencia genética! ¡Mira! ¡No! ¡Masito! ¡Masito, súbete! ¡Masito, que te tira la piedra encima! ¡Ven aquí! ¡Masito, que te suba! ¡Va! ¡Pero! ¿Podremos tirar eso de ahí arriba? ¡Uy, pues ahora que lo dices! ¡Eso de ahí arriba es el Stonehenge, gilipollas! ¿El qué es? Bueno, eso de ahí arriba. Es que, a ver, espera. ¡Uy! ¡Este no se llamaba Stonehenge, mami! ¡Eso! ¡Eso, claro que sí! ¡Eso se llama piedra gigante! ¡Este es tonto! A ver, pero ¿entonces se puede tirar? ¡A ver, cariño! ¡Mueve! Si no se puede tirar, creo que si le giramos la catapulta, sí, ¿eh? ¡Que listo eres, papá! ¡Yo pensaba que tenías el suficiente intelecto de una hechuga! ¡Pero, niño! ¡No, si eres tú, hijo! ¡Ven aquí! ¿Por qué te metes? ¡Mamá! ¡Mamá, para! ¡No, mira, mamá! ¿Qué pasa? ¡Mamá, mira! ¡Mira, ven, sígueme! Te sigo, pero ¿qué pasa? Podemos intentar subirnos a esa montaña. Esa montaña hacer parapente o puenting hasta allí y llegar hasta allí. ¿Te has dado cuenta? Vale, ¿y cómo nos subimos a esa montaña, hijo? ¡Ah, yo, 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 yo! Con la catapunta. ¡Ay! ¡Exacto! Vale, me parece bien. A ver, cariño, yo te ayudo. ¡Ay, así! ¡Ay, pero que se mueve nada! ¡Me encanta! Mamá, no grites. Cuidado que no se caiga, ¿eh? Ya, cariño, es que lo estás haciendo mal. Mira, así. Vamos por ahí, ahí, ahí. Perfecto, perfecto, venga. Oye, Masito, ¿por qué no ayudas en vez de estar mirando? Vaya parking job que estamos haciendo, ¿eh? ¿Eh? ¿El que dices, cariño, The Job? Parking job. Es como un aparcamiento. Vale, a ver, creo que hasta aquí no podemos hacerlo más, ¿eh? ¡Mierda! ¿Por qué? Niño, que se caiga estos pacos de una pared, niño. No, cariño, creo que nuestro hijo es tonto. Vamos, 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 vamos. Cuidado, que así me caigo. Vale, yo te ayudo, te ayudo. Oye, cariño, una pregunta. ¿Le hiciste la prueba de inteligencia a nuestro hijo? Sí, salió menos uno. Negativo. O sea, ni siquiera borderline, ¿no? Salía a ti, papi. Vale, venga, venga. Subiros bien, ¿vale? Vale. Le voy a dar yo, le voy a dar yo. No le deis, le doy yo. ¡Dale, cariño! ¡Llévame hacia la cima! ¡Vamos! ¡Mierda! Cariño. Más cerca. Hay que acercarlo más. ¿Cómo lo acercamos? ¿Cómo no lo subamos por arriba? No, tenemos que ir por el límite, cariño. Por el... Ah, por aquí. Eso sí que es un verdadero borderline. ¿Eh? Vale, pero hay que empujarla, hay que empujarla, hay que hacerle... No, ahí, cariño, un momento, un momento. Eso es tu pulito, cariño. Ay, me encanta, cariño. Pero deja de... ¡Ay, cariño! ¡Me encanta, cariño! Bueno, bueno. Ay. Gracias. Te suelto. Empuja, empuja, hijo. Ahí está, vale, perfecto. Vale. Empuja un poco más. ¡Cuidado, cuidado! Me tengo que ir a la pastilina. Vale, ahí está. Cuidado, por aquí. Empuja, empuja. No, empuja hacia allá. Ay, que no se entera. ¡No! Sí. Sí. ¡Qué ojipollas, no lo ve. Es que yo hablo por el borde. No, ¿no? Por aquí. Empuja. Uy, ya, ya, ya. A ver. Vale, ahí. Quiero que... Un poquito más. A ver. Un poquillo, un poquillo. Empuja, empuja ahora, hijo, empuja. Oye, de verdad, hijo, eres un poco inútil, ¿no? A ver. ¡Ahora, ahora! ¡Cariño, mueve! ¡Cariño! ¡Aaah! ¡Mueve! Pero, cariño, que está... Que estaba intentando... Cariño, eres... Estoy intentando subirme. Ahora, ya está. Ahí está. Hay que jalar. Si jala es de aquí, llegas antes. Hay que jalar el ganso. ¡Venga, cariño! ¡Vamooos! ¡Dale! ¿Para qué? Cariño, sabes... Sabes agarrar algo. ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Uy! ¡Ole! Vamos, vamos, vamos. Creo que se nos ha atacado por detrás, cariño. ¡Aaah! ¡Vacito, muevelo! ¡Vacito! ¡Ay, que se nos ha estallado! ¡Ahí está! ¡La catapulta! ¡Ahí está, ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, la catapulta, mamá! ¡Vamos, vamos! ¡Empuja, niño, empuja! Oye, ¿por qué no empuja, niño? Espérate, hay que traerlo un poquito hacia abajo. A ver, por aquí. ¡Ya está, ya está! ¡Venga, vamos por aquí! ¡Vale, y aquí ya! Esto no lo podemos levantar ya. O sea, este es el tope, ¿vale? ¡Venga, papi, prepara! ¡Aaah! ¡Vale, padre, toma por culo! ¡Hola! ¡Hola, hijo! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Mamá, estoy acabando de comer pastillas! ¡Venga, cariño! ¡Ahí está! ¡A tu sitio! ¡Este es un poco más educado, eh, cariño! ¡Ya, bueno! ¡Luego ya sabes que pide un poquito de ayuda! ¡Mami, mami! ¡No, no me enganza! ¡No, no me enganza! ¡Ahí está, dale, cariño! ¡Esa, ahí es, cariño! ¡Venga, yo también! ¡Súbete, cariño! ¡Súbete! ¡Súbete encima! ¡Hija! ¡A ver! ¡Momento que subo! ¡Momento! ¡Momento que subo a ponernos eso! ¡Ahí está! ¡Vamos, cariño! ¡Oye, cariño! ¡Es un poco inútil! ¡Ahí está! ¡Ah, tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad! ¡Ahí voy yo, eh! ¡Ah! ¡Vaya mierda, papá! ¡Aquí está follando algo, cariño! Y creo que lo que fallo es... ¡No, que queramos demasiado! Creo que tenemos que hacer uno por uno. ¡Claro! ¡Aaah! ¡Yo voy primero! ¡Yo primero, que soy el pequeño! ¡No, tú el último! ¡Tú el último por estar comiendo! ¡No comí! ¡Ay, que me caí! ¡Aaah! ¡Ay, que yo también! ¡Es que pasa, tío, que es muy complicado aquí! ¡Masito, te vas a quitar del medio, por tu bien! ¡Masito! ¿Y si no, qué vas a hacer, mami? ¡Oh, si no, no voy a hacer lo que no voy a hacer! Bueno, creo que me voy a quitar del medio. ¡Qué gracia! Vale, a ver, yo te aviso ahora. ¡Masito, creo que ya está el tope ya! ¡Cuidado! ¡Cuidado, espérate! Voy a intentar subirme. ¡Vale, cariño, cariño! ¡Vale, cariño, cariño! ¡Vamos, tú puedes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Te lo levanto, eh! ¡Venga, vamos, cariño! ¡Qué leo! ¡Estoy aquí, cariño! ¡Ha llegado! ¡Ha llegado! ¡Ay, me encanta! ¡Pani, y ahora, ¿y de ahí a dónde? ¡Pues de ahí, cariño! ¡Qué! ¡No hay nada! ¡Me parece a mí! ¡Cariño! ¡No hay nada! ¡No, sí que hay! ¡¿Qué hay?! ¡Tu dignidad! ¡Ah, tonto, tonto! ¡Gapají, polla! ¿Para qué? ¡Niño, ven aquí! ¡Es que cuando vuelvas a... ¡Niño! ¡Ven aquí! ¿Qué haces? ¡Niño! ¡Ven aquí, ¿qué le pasa? ¡Me voy a revelar a mi madre! ¡La morfa! ¡Con toda la cara de Tommy! ¡¿Cómo?! ¡Mami, niño! ¡Tómate, tonto! ¡Toma, tonto! ¡Mamá, no! 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 Gracias por ver el video.